muy buenas yotuberos como estamos bueno en el vídeo de esta semana lo que vamos a hacer es un pequeño desafío a la gravedad vale para esto lo único que necesitamos es un anillo yo en este caso he cogido mi alianza y una goma elástica lo que vamos a hacer es coger la goma por los dos extremos de acuerdo y vamos a intentar ver si somos capaces de que el anillo vaya subiendo por la goma sin más poder que el de la mente vale en este caso necesito vuestra ayuda espero que estéis concentrados desde el canal vamos a concentrarnos vamos a ver si somos capaces que empiece a subir que suba que suba que suba poquito a poco poquito a poco necesito vuestra ayuda a vuestra concentración poquito a poco va subiendo sí señor sí señor no te vengas abajo arriba sí señor bueno yotuberos pues ahí os dejo ese pequeño desafío hacia la gravedad de acuerdo espero que os haya gustado si os ha gustado pues dejar vuestros comentarios suscribiros darle a like vale y si queréis ver la revelación pues igual dejar vuestros comentarios pues lo he dicho yotuberos hasta el próximo vídeo bueno youtuberos también quería aprovechar para desearos que paséis muy buenas fiestas en compañía de vuestra gente de vuestra familia y bueno que estéis siempre atentos a los vídeos que subo al canal muchas gracias por vuestro apoyo y lo dicho que feliz navidad y paséis buenas fiestas un saludo youtuberos